Enrique Muñoz está listo para la información desde exteriores. Enrique, buenos días. Buenos días, Enrique. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Hugo, Rosalena, amigos televidentes. Feliz inicio de semana. Les cuento que yo me encuentro acá en una de las ferias navideñas, que también es otra opción, pero para quienes están al norte de Guayaquil. Esta es la Asociación Estrella de Belén, que nuevamente se ha puesto en este terreno, que se ubica junto a la avenida Antonio Parra Velasco y la José María Egas. Estamos muy cerquita de la Terminal Terrestre, la Feria Navideña, cerca de la Terminal Terrestre, del lado de Acuarela del Río, para que nos podamos ubicar mejor. Miren cómo ellos también se encuentran plenamente abastecidos, con todas las decoraciones necesarias para que pongan muy bonito ese rinconcito en el hogar y que tenga ese ambiente navideño. Por ejemplo, miren aquí los nacimientos, cómo hay de todos los tamaños, desde el pequeñito hasta el grande, muy grande. Aquí veo que incluso hay muchos colores, por ejemplo, hay muchas opciones en cuanto al acabado. Por ejemplo, están estos colores marfil, que son muy elegantes. Hay otros más coloridos, hay otros más terracotas, como estos dorados. Y hay de todos los tamaños, me encanta eso. Señora, muy buenos días. Cuénteme, por ejemplo, este nacimiento aquí, el pequeñito, este que yo tengo aquí, ¿a cómo sale? Ya, miren, nosotros tenemos nacimiento de todo precio. Ese nacimiento de ahí con casita le sale a 12 dólares. El más económico también tenemos de 3 dólares, 4 dólares, depende del tamaño de nacimiento. Claro, y los más grandes, bueno, ese que está más grande, pero... Ya, ese nacimiento de ahí tenemos hasta de 28 dólares y con casita, con todo, viene todo completito. Y de 28 dólares y tiene absolutamente todo. Qué bonito, muchas gracias. Encontramos, por ejemplo, de qué hora, de qué hora, señora, de qué hora están ustedes aquí. Estamos aquí a las... Ya en la noche estamos nosotros, toda la noche y todo. ¿Pero desde qué hora? No, no, de aquí de amanecer, aquí, aquí a las 6 de la mañana estamos abriendo esto. Está tan así. Muchísimas gracias. Ellos, por ejemplo, ya están armando, están empezando a armar. Y para las personas que, claro, que vienen desde tempranito, ya tienen, o sea, antes de ir al trabajo, ¿no? Por ejemplo, antes del trabajo, que de pronto a lo mejor salen tarde. Entonces, bueno, a estas horas de la mañana, cuando son las 8 y cuarto, pueden venir y compran, por ejemplo, no solamente para el hogar, sino también compran para la oficina, también para el plantel educativo, para el salón de clases, en fin. Lo que me agrada de aquí, lo que me he dado cuenta, es que las casitas, el pesebre, digámoslo así, es bastante elaborado, muy bonito. Miren, está bien acabadito, tiene las piedritas, tiene... está todo ambientado. Yo destaco eso, que aquí veo que los pesebres son distintos. Se le ve, por ejemplo, un acabado muy bonito. Y, por ejemplo, también me encantan los pozos, también los veo, los pozos de la dicha, que también se colocan, es una tradición colocarlos también en el nacimiento, también veo que hay bastante grandes. Por ejemplo, miren, este, las ovejitas que tienen hasta la textura, he encontrado aquí novedades, he encontrado aquí novedades, me gusta mucho, me gusta mucho, veo que, por ejemplo, hay, por ejemplo, otro tipo de elementos, están los puentecitos, muy bonito. Amiga, buenos días, oiga, ¿es la primera vez que usted se pone aquí en la feria o ya ha venido otros años? No, ya, llevamos tres años aquí en la feria. El año pasado, ¿cómo les fue? Bien, gracias a Dios, sí. ¿Desde cuándo ya se ubicaron aquí ustedes este año? Aquí estamos desde el 8. ¿Cómo les ha ido? Estamos recién empezando, pero le invitamos a todo el público que, a la gente que venga, aquí en Acuarelas del Río, tenemos parqueadero, para que vengan cómodamente, precios económicos, toda clase de animalitos, pastores, para la oficina, para las iglesias, para las casas, de todo precio. Entonces, pueden venir aquí. ¿Desde qué hora están ustedes aquí? Desde las 8 de la mañana ahora, estamos hasta las 11 de la noche. ¿11 de la noche? Sí, entonces nos puede visitar en la mañana o en la noche, que ya salen del trabajo. Entonces, precios cómodos. O al mediodía, cuando sale la hora de comer, o después del trabajo, ya como dice usted, lo bonito es que, por ejemplo, usted puede aquí tener varias opciones. Miren cuánto hay, cuánto tienen ellos, chiquitos, medianos, grandes y extra grandes. Yo tengo que preguntarle, ¿a cómo sale este nacimiento de aquí? Ese de ahí es el número 5, ese está saliendo a 180. Hay el número 4, que sale a 150, el número 3, que sale a 120. Así, dependiendo del porte. Entonces, tenemos... ¿Precio fijo? No, puede ofrecer. Ah, puede ofrecer, muy bien. Tenemos la casa para ese juego, entonces... ¿Hay una casa para este juego? Sí. No le creo. Entonces, nosotros mismos elaboramos la casa y ya, mañana pasado ya está la casa ahí. Ah, bueno, para quien quiera poner la casa, porque esto, por ejemplo, se puede poner afuera de una villa, en un jardín. Pero, ¿una casa para esto? Oiga, ¿hasta ahí entro yo? ¿Sí? Claro. Yo creo, porque imagínense así una casa para esto, o sea, el pesebre. Pero qué bonito, ¿ah? Que den ese servicio también. Sí, para que no se le moja el pesebre, pueda que llueva y todo eso. Claro. Nosotros lo elaboramos bien bonito para que el pesebre esté bien armado. Perfecto, muchísimas gracias. En otro sector aquí de la feria, porque hemos estado aquí donde están los pesebres. Más allá están las decoraciones navideñas, por ejemplo, los árboles, las guirnaldas, las esferas, etc. Lo importante, como yo les digo siempre, no es gastar la gran fortuna en las decoraciones, basta con un rinconcito, basta con que usted, de pronto, abre un nacimiento pequeñito, grande, lo que usted pueda, pero el espíritu navideño que nunca se pierda. Pese a lo que pase, pese a lo que tenga, aunque las desgracias a veces lleguen, son cosas de la vida, pero un poquito de espíritu navideño en la casa, eso alimenta el alma de cada una de las personas que están allí.